no llevamos tan solo pues ni 15 minutos caminando ni 10 minutos llevamos muy poquito y sinceramente las vistas pues están muy padres y vamos empezando no hemos llegado pues como tal a la mera cascada pero pues está muy padre tan solo en la entrada así que pues como se puede llegar a observar todo es naturaleza agua y pues sinceramente no sé pero se respire aire puro todavía en este año así que pues si me está gustando este lugar pues creo que a partir de unos que te gustan 10 no como unos 15 minutos llegamos al parecer a la primera cascada tal cual es la que tenemos aquí a la espalda y pues tan solo la primera vista se ve muy muy genial y nos esperamos un poco más esperemos pues encontrarnos algo chido tan solo esto está genial pero pues esperemos ver algo mucho mucho muy genial así que acompañen porque me gusta es que por todos lados hay flechas y aquí hay un joven un señor que nos indica hacia dónde ir después del mirador nos está indicando que podemos ir de lado derecho hacia las cascadas y a lleva la primera van con la segunda cascada que es el arco iris les falta nueve cascadas por recorrer aquí el bonito desarrollo a los 10 los 10 cascadas arco iris del municipio de una y puebla perfecto eso es todo lo que me encanta porque pues por todos lados hay flechas hay personal pues que nos indica hacia dónde ir y en todo momento hay seguridad así que pues no es algo pues digamos que en todos lados se encuentra y está muy padre el lugar sinceramente muchas gracias al joven muchas gracias mi nombre es andrés llegó varga y soy la comida chila de juárez una comunidad indígena donde hablamos a lo tomé habla 100% lo tomé muchas gracias invito a la gente que venga este bonito desarrollo que van a conocer la naturaleza que tenemos aquí en el municipio de gracias perfecto gracias avancenle gracias y 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 Tan solo unos metros de donde estábamos allá arriba con el señor, estamos justamente casi a los pies de la cascada. En la parte de aquí abajo hay un puente que nos acerca un poco más, pero tan solo las vistas son de otro mundo yo creo, nada como nuestro mundo. Justamente estamos aquí abajo de la cascada, no sé si se puede llegar a observar, estoy muy abajo, pero pues tengan mucho cuidado si llegan a hacer esto, porque es un poco peligroso, ya que es resbaloso, pero hay unas vistas muy muy geniales, vean del otro lado para que chequen la vista, pero tan solo las que tengo espaldas mías se ven muy impresionantes. Vayan a caer o cualquier cosa que no se expliquen, nosotros podemos responder con un médico o con un huestero, ok? Entonces tengan mucho cuidado, es una recomendación que nosotros les hacemos, que no se suban mucho a las piedras o se bajen en lo más feo, entonces es una recomendación para todos ustedes. Claro. Ok, que ya que sea accidente, bueno, ya nosotros podríamos ver la situación de la taquilla. Ok. Gracias. Gracias. Vamos a pasar de la senda para que les cuente. Esta la tenemos porque ya, que no la tenemos que no se puede. A lo menos, no se puede. Como vieron y ya les había dicho, más que nada por todos lados hay gente pues capacitada para esto, que nos dice que tengamos cuidado. Y pues como escucharon aquí al señor, ahorita en este puente que venimos está muy muy estrecho y pues un poco resbaloso, pero está muy muy genial porque la vista está muy fascinante. Solamente hay que tener cuidado y seguir las indicaciones que nos dicen todos los guías. Yo también no lo vi. Y con esta cascada que se llama El Paraíso, termino pues este video más que nada para no alargarme tanto porque faltan muchas cascadas y es mejor que vengan a visitar este lugar que es muy muy precioso. Y pues nada, sinceramente me agradó esta visita, está muy padre. Y pues los invito a que vengan, no se pierdan de esta experiencia. Y pues bueno, ya saben, mi nombre es Alexis Zúñiga y pues estaremos próximamente con otro video con el changuito de allá arriba. Así que pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y adiós.